a la cámara dame los cuatro No hay miedo ahí, dale. Ahora este es el coro otra vez. Ahí está. Tranquilo, no hay miedo. Me voy pa' la calle. Me voy pa' la calle. Vete con el flow, vete con el flow. De lado, de lado, quédate de lado, ahí. Me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, yo me voy.